Debemos prever un accidente antes de que suceda. Se encuentra que las personas más inteligentes tienen los choques más aparatosos porque en lo que deciden qué hacer ya el evento sucedió. Si se nos atraviesa un camión, lo que tenemos que decidir es si enfrenamos a fondo o intentamos virar para tratar de esquivarlo. Vamos tranquilamente por una calle y de repente se nos atraviesa en una calle transversal un camión. El camión se detiene súbitamente, vamos a 50 km por hora y el coeficiente de fricción es 0.8. Hay 14 metros entre el coche y el camión. Hay dos opciones, usar la fuerza de fricción para cambiar la magnitud de la velocidad o usarla transversalmente para cambiar la dirección pero sin cambiar la magnitud de la velocidad. Podemos calcular la distancia de frenado en un movimiento uniramente acelerado como v cuadrado entre dos veces el coeficiente de fricción y la aceleración de la gravedad. Haciendo un cálculo similar para un movimiento uniforme encontramos que el rayo de giro es v cuadrada entre µ por g. O sea, exactamente el doble que la distancia de frenado. La figura nos muestra la gráfica del círculo de la trayectoria de un uniforme y la distancia de frenado. Con los datos suministrados, si hubiéramos frenado el coche no le pasa absolutamente nada y si sigue la línea curva entonces se va a estrellar contra el camión a los 50 km por hora originales ya que no perdió nada de la velocidad. Ya vimos que intentar esquivar el obstáculo tiene un daño de curvatura que es el doble de la distancia de frenado. Esto quiere decir que en cualquier caso primero frenemos para al menos reducir la velocidad en el momento del impacto porque tratar de esquivarlo es prácticamente inútil.